Lo siento amor, no quiero hablar, he decidido ya a marchar No es nada personal, la luz del sol, no quiere verme llorar Nadie me entenderá, no entenderá Cuando llegue mi noche no estaré aquí para salvar el mundo Fingir mi miseria lo hago como quiera, sé que no soy el mejor Apunta y disparame, más despierto lo pude ser No, solo yo me mantendré vivo en mi camino La sangre ahora aumentó, fui tú, pierde mis ojos No, solo yo me mantendré vivo en mi camino Lo siento mucho, pero me voy Porque a tu lado me di cuenta que nada soy Y me cansé de luchar y de guerrear en vano Está tan cerca del fuego y me tiendo la mano Acepto mis errores, también soy humano Y tú no ves que lo hago porque te amo Pero ya, no tengo nada que hacer aquí Me voy y llego a la hora de partir De mi propio camino, seguiré lejos de ti Así que después me despiertes tú Y más que haces No, me dimos que yo ya de bien Tu caminación La suerte en mis manos Puele miedo en mi vida No, me dimos que yo ya de bien Tu caminación Apunta y dispara a mí, más despierto no pude ser No, solo yo me mantendré vivo en mi camino La sangre ahora aumentó, fui tú que ardí en mis ojos No, solo yo me mantendré vivo en mi camino No, solo yo me mantendré vivo en mi camino Aporta y dispara a mí, más despierto no pude ser No, solo yo me mantendré vivo en mi camino La sangre ahora aumentó, fui tú que ardí en mis ojos No, solo yo me mantendré vivo en mi camino